una farmacia fue asaltada por dos personas que tenían un arma falsa y se llevaron dinero en efectivo pero cuando intentaron huir fueron detenidos por agentes del grupo lince esto ocurrió en capiatá el hecho se registró las 22 horas de este martes dos sujetos en motocicleta llegaron a una farmacia ubicada a la altura del kilómetro 17 de la ruta paraguay 01 de capiatá uno de ellos cubierto con quepis y tapabocas ingresó a la farmacia con un arma falsa con la que intimidó a la empleada a entregar todo el dinero de la caja para luego fugarse junto con el otro delincuente pero para desgracia de los malvivientes por la zona pasaba una unidad motorizada del grupo lince quienes identificaron a los sujetos por unas características brindadas vía radio de la policía a tres cuadras de la farmacia fueron detenidos alejandro sebastián zárate ruiz díaz de 25 años de edad y brian david vargas arevalos de 18 con antecedentes se recuperó más de un millón de guaraníes y además se comprobó que se trata de un arma de fuego de juguete la rápida acción de una de las empleadas que llamó al 911 permitió que la policía pueda dar con los supuestos asaltantes pudimos aprenderle al al que manejaba la motocicleta al conductor el acompañante se introdujo en una zona boscosa por lo cual solicitamos apoyo rápidamente del camarada acudiendo del lugar logramos la aprehensión del segundo autor con toda la evidencia y nosotros lo que recuperamos es un millón 70 de mil guaraníes prácticamente al instante de haber cometido el hecho por lo que realmente después de cometer el hecho fue la persecución y la de aprehensión ingresaron le intimaron las cajeras a las empleadas del lugar y le despojaron de la del dinero hay filmación del momento del hecho serían solamente dos para dos personas las dos personas prendidas